Estamos en Sao Paulo y vinimos a recorrer la avenida más importante de la ciudad brasileña. Estamos en la avenida Paulita que todos los domingos, hace tres meses, se cierra para que la gente salga a pasear, caminar, correr, divertirse. Junto a Andrea, guía turística acreditada, realizamos un paseo a pie de esta avenida, que revela su importancia económica, cultural y entretenimiento. Nos encontramos con gente andando en bici, rollers, caminando y disfrutando del día. También podés encontrar ferias de artesanías, antigüedades, movidas culturales y hasta un payaso que regala el libro. Es realmente lindo. Y como si fuese poco, está el Parque Trianón, única reserva remanescente de mata atlántica de la región. Increíble lugar para descansar un rato después de tanta caminata. Hola, soy Andrea de Paseos a Pie, hago un walking tour en español aquí en Sao Paulo. Los invito a que entren en la página, tanto en Instagram como TripAdvisor o Facebook, todo está como Paseos a Pie. Los espero.